El caso del señor Caro Quintero, 27 años sin sentencia, ¿cómo va a estar una persona detenida sin una sentencia? No había elementos, por eso el amparo y la libertad, y una vez que sale a buscarlo de nuevo, porque viene la exigencia de Estados Unidos de que no se debió liberar, pero legalmente procedió el amparo. Lamento mucho lo de la pérdida de 14 marinos, porque se desplomó un helicóptero, perdieron la vida de 14 marinos y está herido, esperemos que se salve. Otro más fue una acción para detener a este señor Caro Quintero. La Marina actuó en apoyo de la fiscalía para hacer valer, para ejecutar una orden de aprehensión. Desde luego esto implicó un trabajo de inteligencia con el propósito de que no se pierdan vidas de las fuerzas, 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 de las fuerzas y de las fuerzas. Y fue un trabajo que llevó a cabo la fiscalía con el apoyo de la Secretaría de Marinos. En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa. ¿Pero participaron con información? Se pide información en algunos casos, en este no. En el caso de la comunicación se había hecho una solicitud a través de la Secretaría de Marinos Exteriores hace algún tiempo para que cooperaran con información, pero no se llevó a cabo. O sea, la DEA no respondió a esta solicitud de la… No, sí, pero no fue posible que se realizara la investigación que se les estaba solicitando en este caso. Y a partir de ahí y desde antes, la Secretaría de Marina de México llevó a cabo toda la investigación y la aprehensión del señor Caro Quintero. Cuando dice que no tuvo participación directa, ¿en qué sí participó la de…? Es que a veces participan, tienen sistemas de información y hay cooperación, eso está establecido, está escrito cuando se requiere, pero últimamente no ha habido, no hay. No, estamos hablando de equipos, de drones. ¿No lo ubicó la DEA y le dijo a la Marina? No, 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 y mucho menos elementos, ya no es como antes. ¿Por qué son las que vienen todos, presidente? Pues son informaciones no veraces, pero afortunadamente el embajador aclaró. Creo que la directora de la DEA hizo una declaración. Sí, publicó un comunicado. Sí, y eso fue lo que originó la versión de que habían participado y la información que me transmitió el almirante fue en el sentido de que no hubo esa participación. Y luego el embajador de Estados Unidos aclaró. Presidente, este accidente que hubo del helicóptero, usted dijo que respaldó el operativo de detención de Caro Quintero. Hasta ahora la Marina ha dicho que se trata de un accidente y que no hay más información que indique otra cosa. ¿Cómo participaron estos elementos que fallecieron lamentablemente en el operativo? Pues participaron, fueron dos, tres helicópteros y fuera ya del área de donde se llevó a cabo la detención a punto de llegar al aeropuerto de los moches, se desplomó uno de los helicópteros. La información que me transmitió también el secretario de Marina es que se está haciendo una investigación para conocer las causas, la caja de voz, de datos que se maneja en helicópteros, en aviones, ya va a ser enviada, si no es que ya lo hicieron ayer, a la fábrica de los helicópteros o la fábrica de este helicóptero para que se haga la investigación. Son los únicos que tienen permitido manejar esa información y una vez que la envíen se tiene que entregar a la fiscalía, porque está abierta la investigación, o sea, se tiene que saber sobre la causa del desploma del helicóptero. Y sí, lo hice y lo vuelvo a repetir, es muy doloroso que hayan perdido la vida este grupo de marinos en cumplimiento de su deber y abrazo a sus familiares. Ayer se les hizo un homenaje, estuvieron sus familiares, yo les envié un mensaje. Y aunque son pérdidas irreparables, también les planteamos que vamos a apoyarlos en todo, en todo, más de lo que se establece formalmente, porque todos ellos, todos los elementos de las Fuerzas Armadas cuentan con seguro, pero di la instrucción de que se les entregue a los familiares. Otra cantidad, igual a la que por ley tienen derecho. Estaba en una gira, pero estoy pendiente. Quiero preguntarle sobre, ya nada más sobre el tema de Caro Quintero. Usted está de acuerdo con la extradición y se entiende que él operaba ahora en la zona de Sonora, si no se prevé un repunte de violencia después de esta detención. No creo que haya más violencia en esa región. No sé exactamente sobre sus actividades. Eso lo conoce la Fiscalía. ¿Pero no era un generador de violencia como algunos otros delincuentes que operan del narcotráfico? ¿No era destacado? No sabemos. Había una orden de aprehensión y debe de quedar claro que no hay impunidad. Acuérdense que todos los jueves se da a conocer lo que se hace para que no haya impunidad en México, para nadie, sea quien sea. Entonces, si hay una orden de aprehensión, se tiene que ejecutar. Y si se pide apoyo al gobierno, se ejecuta, sea quien sea. Es más, es un asunto, hasta les diría, de rutina. No hace falta que me consulten. Ya lo saben. Tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa como en la Guardia Nacional. Si me dicen, se localizó una persona y se va a detener porque hay una orden de aprehensión, pues adelante. Pero ni me preguntan.